Bien, vamos a tocar un tema ahora de un compositor chileno que se llama Buddy Richard. El tema es bien bueno, fíjate. O sea, fíjense. Y dice más o menos así. Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos y no lo puedo evitar a pesar que de pena yo me muero. Yo era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor. No me quites este amor, me conozco mi amor, se me falta el corazón. Si tu amor no viviré, ni por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. No me quites este amor, me conozco mi amor, se me falta el corazón. No me quites este amor, si tu amor no viviré, ni por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos y no lo puedo evitar a pesar que de pena yo me muero. No. 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 ¡Gracias! Gracias.